Música Huaca es el nombre de la exposición que el Museo La Merced tendrá abierta durante junio. En ella se aprecia el trabajo de los estudiantes del Colegio Francés de Cali, que para recrear los entierros de nuestros antepasados, utilizaron como modelo una de las urnas funerarias del museo. Los alumnos del Liceo Francés han tomado una pieza de cerámica de la colección del museo para trabajar sobre ella y esta vez tomaron una urna funeraria. Al igual que lo hacían las comunidades indígenas, los estudiantes van a enterrar sus pertenencias más preciadas para posteriormente desenterrarlas en el 2021, siete años después. Allí van a depositar todos los objetos personales y los objetos más preciados y sus notas, sus deseos, los van a enterrar en los predios que el Liceo Francés está haciendo al norte de la ciudad. La exposición busca posibilitar un espacio pedagógico donde los niños y jóvenes encuentren otras formas de acercarse a su historia. Y que se tomen estos lugares, estos museos que son de ellos y para que ellos conozcan su historia y conozcan sus raíces. Toda la comunidad caleña está invitada a ver esta exposición que presenta una forma agradable de recrear nuestra historia, al tiempo que nos comparte una pedagogía que podría estar aplicándose en otros colegios de la ciudad.